¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del primer Chevrolet Corvette Z06 que se va a subastar con fines solidarios y bueno, será un evento celebrado por la compañía de subastas Farrell Jackson a finales de este presente mes de enero y bueno, hablemos de aquello. Bueno, se acerca una época del año bastante deseada por los coleccionistas de coches porque la temporada subasta de invierno está a punto de comenzar, esto en el invierno tanto europeo como estadounidense y nada mejor que uno de los eventos más importantes del calendario, la Barrett Jackson de Scotdale en Arizona. Se trata de un evento que va a comenzar para el próximo día 22 de enero y que va a congregar a miles de fanáticos del mundo motor, así como algunas joyas sobre ruedas únicas en las que se encuentra una bastante especial, el primer Chevrolet Corvette Z06 año 1023. Bueno, el coche deportivo norteamericano va a pasar bajo el martillo el próximo día 29 de enero y será una subasta un tanto peculiar porque este automóvil aún no se produjo, lo que significa que el ganador de la misma tendrá la oportunidad de elegir entre 12 tonalidades de pintura de la sección exterior y 7 opciones de color para la sección interior, así como distinto diseño de llantas, lo que es inamovible es su profulsor de aspiración natural tipo V8, el cual es un LT6 que tiene 5,5 litros, tiene como potencia 679 caballos y como par máximo tiene 623 nm y está conectado a una caja de cambios de tipo automática que envía toda la energía hacia el tren posterior. Algunas opciones únicas clave que los dueños probablemente soliciten son el volante envuelto con fibra de carbono y el llamativo interior rematado en su color rojo adrenalina, el paquete de rendimiento Z07 es otro de los añadidos imprescindibles porque le da mayor carga aerodinámica y posee una suspensión F7 con el Magnetic Ride Control, así como unos neumáticos modelo Pilot Sport Cap 2R marca Michelin, entre otras cosas. Dado que esta es una subasta benéfica, todas las ganancias van a ir destinadas a una buena causa, concretamente a la organización sin fines de lucro Operation Homefront, que brinda ayuda financiera a familias militares necesitadas. El nombre que suena para hacerse con los servicios del primer ejemplar del Z06 de la nueva generación es el de Rick Hendricks, quien es el propietario del equipo de la serie NASCAR, Hendrick Motorsport y fundado por Hendrick Automotive Group. Se habla de un verdadero entusiasta de los automóviles que ya adquirió en otras ocasiones primeros ejemplares de vehículos nuevos de manera anticipada, tales como el Chevrolet Corvette C8 Stingray y el Chevrolet Camaro ZL1 1LE, sin olvidarse del Acura NSX Type S, por el que llegó a pagar 1,1 millones de dólares, una cantidad bastante elevada, aunque no llega a los 3 millones desembolsados por el ya mencionado VET. Bueno, como todos los C8, este modelo se va a ensamblar precisamente en el estado estadounidense de Kentucky, en la ciudad Bowling Green, donde está precisamente la fábrica de Corvette, y se va a ofrecer a los clientes con 3 niveles de equipamiento y 2 estilos de carrocería, tanto coupé como convertible. Los precios todavía no fueron anunciados, pero deberían comenzar en unos 80.000 dólares, cifra que estará bastante por debajo de lo que se espera obtener por el primer ejemplar de esta versión de alto rendimiento. Y bueno, con esto me despido. Adiós, comifuera. Chao. ¡Gracias!